Cumplimos nueve años al aire en Venezolana de Televisión. Más de 600 programas han sido transmitidos. Son más peligrosos quienes leen o quienes no leen. Si no fuera que recula, muy linda sería la mula. La librería mediática celebra su noveno aniversario con un programa especial. Desde la Feria del Libro de Caracas, en la Plaza Museos y el Parque Los Caobos. La librería mediática en vivo este sábado a las 8 y 30 de la mañana por Venezolana de Televisión.